Pese a que el campo mexicano es una ilusión, le seguimos apostando, aferrándonos a una esperanza, expresaron productores de pan filonatera. Daniel Salas Villegas, agricultor de la demarcación, informó que este municipio es uno de los principales productores de Chile. Sin embargo, en tiendas de abarrotes compramos del que se importa desde China. Este año, primero por la tardanza en las lluvias durante agosto y en septiembre por el exceso de humedad. 80% de los cultivos en este lugar resultaron dañados. El chile se pintó también el frijol, por lo que el precio de ambos disminuyó más de 50%. Además, es difícil de comercializar. Actualmente, el precio de la leguminosa por kilogramo es de 8 pesos en el caso del que se encuentra en buen estado, mientras que el dañado por las lluvias se anda pagando, si acaso, en unos 3. Aunque la realidad es que es difícil que alguien lo compre. Algunos granos ya renacieron y esos no sirven ni para sembrarlos, expresaron. Salas Villegas indicó que es ilógico que el grano se pague a tan poco, cuando el costo de los insumos está por los cielos, pues mientras que el litro de diésel anda casi en 13 pesos el kilo de frijol, se paga en una miseria, y sin contar otros gastos que hacen, como las refacciones de los implementos. La semilla, y en el caso de quienes tienen tierras de riego, también tienen que pagar los recibos de luz, que mínimo les llegan de 5.000 pesos mensuales. Hay otros productores de municipios como Pinos y Villa Hidalgo, en donde se siniestraron también la mayor parte de las tierras que se dedican a la producción de cebolla, que ni siquiera fue cosechada, pues debido a la humedad se pudrió. Aunque en años anteriores, pese a obtener un producto de calidad, los agricultores tampoco la venden, pues se ha llegado a comercializar en menos de un peso por kilogramo. Autoridades auxiliares de Zagarpa en municipios como Villa González Ortega comentaron que primero fue por la transición del gobierno federal, por lo que llegaron menos recursos a los estados, lo que trajo como consecuencia que se apoyara en menos semilla de maíz, de frijol y de avena a los productores. Al no recibir el respaldo de las autoridades del gobierno estatal, los productores han buscado otras opciones. Este año municipios como Villa de Cos, Cañitas de Felipe Pescador, Fresnillo y Calera trabajan con la empresa privada Agro Parcam, en Durango, que los provee de todos los insumos que requieren, es decir, semilla de maíz, fertilizantes, insecticidas, herbicidas y venenos. Con información de Alejandra Alonso, NTR Televisión.